Voltaje La batería de las motos suelen ser de 12 voltios en las modernas y de 6 voltios en las antiguas Y esto solo indica el voltaje de la instalación de la moto No podemos instalar una batería de 12 voltios en una moto de 6 voltios ni al revés Porque simplemente no funcionará o nos traerá problemas Amperio hora Mide la carga eléctrica de la batería Para entendernos mejor Esto mide la fuerza de la batería Pongamos que tenemos una batería de 12 voltios y 10 amperios Esto significa que podría entregar 10 amperios durante una hora Pero esto es complicado En los primeros 10 minutos sería cierto Pero conforme pasa el tiempo la batería se colapsa y necesita un descanso Entre comillas Para poder volver a dar el dicho amperaje Vatio hora Si tenemos una batería de 12 voltios y 10 amperios Nos podría entregar perfectamente 120 vatios hora Porque un vatio hora es igual a un voltio por una amperio hora Pero esto no es del todo exacto Porque conforme la batería se descarga disminuye el voltaje Y los amperios hora se resiente Describiendo una curva descendiente La C que acompaña algunos números en la batería En algunas baterías aparece una C mayúscula acompañado de un 10, un 20 o un 100 Esto nos indica lo que puede llegar a descargar en un periodo indicado en horas Por ejemplo, una C 160 amperios hora quiere decir que entregaría 100 amperios hora en 100 horas Esto se suele usar bastante en las baterías solares Se descarga la batería con el tiempo Las baterías se descargan por sí solas con el no uso A razón de un 0,15% a un 0,20% al día Dependiendo de varios factores Y esto siempre que no tengamos un fallo en la instalación y exista un consumo Las baterías se descargan más con el frío o con el calor Al contrario de lo que creemos, las baterías se descargan más rápidamente cuando la temperatura supera los 25 grados Este aumento es mínimo, pero existe ¿Cómo se mide la carga de una batería? Esto se hace con el voltaje y existe una tabla Por ejemplo, 12,4 voltios equivale al 75% de la carga No es nada bueno para una batería que tenga una carga inferior al 50% Porque esto propicia la sulfatación y afecta la carga de la batería ¿Una batería de 12,7 voltios está cargada al 100%? Una batería puede indicar 12,7 voltios de carga Y esto nos indica que no admite más carga Pero no que esté perfectamente cargada Ya que puede estar sulfatada y apenas tenga acumulada carga ¿Cómo se recarga una batería? Por lo general y como máximo deberíamos cargar las baterías Con una intensidad que no supere el 10% del nominal de la batería Para una batería de 12 voltios y 10 amperios a la hora No debemos superar la carga de 1 amperio a la hora Los niveles de líquido de una batería Las baterías tienen por lo general un líquido que se llama electrolito Y es una mezcla de agua destilada y ácido sulfúrico Y periódicamente hay que reponer el agua destilada Ya que ésta se evapora El tema de las baterías tiene mucho que tratar Y este vídeo es solo un acercamiento Haremos más vídeos de este tema Por eso sería importante que nos dejarais vuestras preguntas O vuestras dudas Por favor ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!